El conductor de un vehículo que protagoniza un siniestro vial en lo que es Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1586, por circunstancias que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y fallece al ser despedido del mismo. Ahí vemos que se detecta la falta del uso del cinturón de seguridad. Y las imágenes que estamos observando corresponden a un siniestro ocurrido en Tartagal, donde impacta un remis con el conductor también de una motocicleta, falleciendo este último producto de los golpes recibidos y también la ausencia en el uso del casco protector. Todavía resta saber el estado en el cual conducía esta persona a bordo del remis y que se va a conocer seguramente a posterior con los análisis que se realizaron. Con estas dos víctimas llevamos un total de 82 personas fallecidas en siniestros viales, personas que obviamente suman esta estadística que siempre mencionamos y que hay que tomar conciencia en el momento de conducir. Durante el fin de semana ocurrió un accidente en inmediaciones de un local bailable ubicado en zona sur. Por este hecho hay tres personas lesionadas y hospitalizadas. El conductor del rodado que impactó sobre la humanidad de estos tres jóvenes se dio a la fuga y hasta el día de ayer en horas de la noche no había novedades del mismo. Por estas horas se nos informa que ya fue identificado el vehículo y su propietaria que había efectuado la venta de este rodado y están sobre pasos certeros para dar con el paradero del causante. De este siniestro que deja tres personas lesionadas, uno de ellos en grave estado.